¡Hola! Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de explicación de matemáticas con vuestro profesor. En este vídeo voy a hacer la explicación del siguiente apartado del tema de unidades de medida. Concretamente va a ser sobre las medidas de peso o masa. Se pueden ser... Se pueden llamar de las dos maderas, las unidades de peso, unidades de masa. Nos vamos a centrar principalmente en dos unidades, los kilogramos y los gramos. Si recordáis en el vídeo anterior, dividido en dos partes, sobre las unidades de longitud, os dije que el metro, según el sistema internacional, es la principal medida de longitud. ¿De acuerdo? Pues aquí, en las unidades de peso de masa, la principal unidad de medida según el sistema internacional, la principal, sobre la que giran todas, es el gramo. ¿De acuerdo? Tenemos, pues, kilogramos, gramos y más estos, que son gramos, que vamos a ver a continuación. Solo vamos a ver un cambio, bueno, un cambio, dos cambios, de kilogramos a gramos y de gramos a kilogramos. Vamos a establecer, vamos a ver la relación que se establece entre estas dos unidades. Pero antes de comenzar, aunque vayamos a ver solo esas dos unidades, quiero que también aprendáis y os suenen las unidades, en principio, más normales que encontramos. Luego, siempre hay unidades mayores al kilogramo y unidades menores al miligramo. Pero eso, a nosotros, por ahora, no nos interesa. Nos interesa lo que es esta tabla de unidades de medida de peso o de masa. Vamos a ir uno a uno. El primero, el más grande, kilogramos. Después, algo más pequeño, hectogramos. Siguiente, decagramos. Siguiente, los gramos. Siguiente, decigramos. Siguiente, centigramos. Y, por último, miligramos. Y diréis, profe, pero si esto se parece un montón a las unidades de longitud. Hombre, pues claro, las primeras letras se mantienen. Si lo comparáis. Lo único que cambia es que en las de medida, en vez de la g de gramos, estaba la m de metros. Y aquí tenemos la g de gramos. De acuerdo, kilogramos, kilómetros, ectogramos, ectometros, decagramos, decametros, decigramos, decimetros, centigramos, centímetros, miligramos, milimetros. ¿Lo veis? Es lo mismo. Y cuando veamos en el siguiente vídeo las unidades de capacidad del litro, vais a ver que es lo mismo. Las primeras letras son las mismas. Solo cambia la letra de la unidad que está establecida por el sistema internacional, que es la unidad principal. En el vídeo anterior, de dos partes, era el metro, y ahora nos toca el gramo. ¿De acuerdo? Y es lo mismo. Según nos vamos yendo hacia la derecha, vamos multiplicando por diez. Y según nos vamos moviendo hacia la izquierda, vamos dividiendo entre diez. Es lo mismo. Y iremos multiplicando o dividiendo dependiendo de los saltos que peguemos. Si pegamos un salto, pues multiplicamos, dividimos por diez. Que pegamos dos saltos, multiplicar o dividir por cien. Que pegamos tres saltos, multiplicar o dividir por mil. Si son cuatro, diez mil. Si son cinco, cien mil. Y si son seis, un millón. De un millón, es lo que hay de salto, de miligramos a kilogramos. Dividiendo y multiplicando por un millón, de kilogramos a miligramos. Es lo mismo que el otro. Por eso, este vídeo, si habéis visto y comprendido el vídeo anterior de las dos partes, este os resultará mucho más fácil. Y cuando veamos el siguiente de capacidad, os resultará incluso mucho, mucho más fácil. ¿Entendido? Pues comenzamos. Y comenzamos viendo la relación que hay entre los kilogramos y los gramos. La relación que hay entre los kilogramos y los gramos. Vamos a poner primero, pues que, un kilogramo... Un kilogramo, para pasar de kilogramos a gramos, damos tres saltitos, es decir, por mil. Pues uno por mil, mil. Pues un kilogramo son mil gramos. Un kilogramo son mil gramos. Y al revés, mil gramos es un kilogramo. Partiendo de esa base, pues, sabemos perfectamente que para pasar de kilogramos a gramos, vamos a tener que multiplicar por mil. ¿A que sí? Eso es. Si quiero pasar de kilogramos a gramos, tengo que multiplicar por mil. Porque voy hacia la derecha, y hacia la derecha es multiplicar. Por diez, no. Por cien, tampoco. Por mil, sí. Porque son tres saltitos. Tres saltitos, tres ceros. Dos saltitos, un cero. Un saltito, un cero. Eh, dos saltitos, dos ceros. Un saltito, un cero. Pues esto es muy fácil. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Tenemos siete kilogramos. Siete kilogramos. Para pasar a gramos es por mil. Es decir, añadir tres ceros. Pues siete kilogramos es siete por mil. A siete le añadimos tres ceros, pues siete mil. Siete mil gramos. Vamos a ver otro ejemplo. Cinco kilogramos. Cinco kilogramos a gramos. Cinco por mil, cinco mil. Cinco mil gramos. Otro ejemplo más. Veintinueve kilogramos. Pues veintinueve por mil, a veintinueve. Veintinueve. Le añadimos tres ceros, veintinueve mil. Veintinueve mil gramos. Veis que son ejemplos muy facilitos. Bueno, los ejemplos es lo que es esto. Esto en principio es más o menos fácil si pillamos el truco, si lo entendemos bien. ¿Qué es lo que hay que hacer para pasar de un sitio a otro? Si es multiplicar o dividir. Y serán por tantos ceros, añadiremos o quitaremos tantos ceros, según los saltitos que demos. Si yo doy más saltitos, pues tendré que añadir o quitar más ceros. Si doy menos saltitos, pues tendré que añadir o quitar menos ceros. Aquí hemos dado un salto de tres... Hemos dado un gran sal... Hemos dado tres saltos, por tanto son tres ceros. Se multiplica porque vamos hacia la derecha. Vamos a ver lo contrario. Y lo contrario es pasar de gramos a kilogramos. Que para pasar de gramos a kilogramos, si antes de kilogramos a gramos era multiplicar por mil, ahora de gramos a kilogramos dividimos entre mil. ¿Entendido? Y diréis, profe, pero si esto de kilogramos a gramos y de gramos a kilogramos es lo mismo que en el vídeo anterior de pasar de kilómetros a metros y de metros a kilómetros. Pues es que es lo mismo. De kilómetros a metros, ¿qué era lo que hacíamos? Multiplicar por mil. De metros a kilómetros, dividir entre mil. Pues es que es lo mismo. Es lo mismo. A mí me da igual que sean gramos, que sean metros. Que sean kilogramos, que sean kilómetros. Lo que tenemos que hacer para pasar de uno a otro es lo mismo. Pues vamos a poner algún ejemplo. Y los ejemplos son nueve mil gramos. Nueve mil gramos a pasar a kilogramos. De gramos a kilogramos hemos dicho dividir entre mil. Dividir entre mil era eliminar, tachar, borrar. Tres ceros. Tres ceros. Un, dos, tres. Pues uno, dos y tres. Que se nos quedan en nueve kilogramos. ¿No? Vamos a probar con dos mil gramos. Dos mil gramos. De gramos a kilogramos dividimos entre mil. Dividir entre mil es eliminar, tachar. Tres ceros. Tachamos uno, dos y tres ceros. Dos. Por tanto nos quedan dos kilogramos. ¿Entendido? Vamos a poner un último ejemplo que sea a lo mejor algo. No, no va a ser muy muy difícil. Pero si yo tengo esto, ochenta y cuatro mil gramos, para pasarlo a kilogramos, divido entre mil, elimino, tacho tres ceros. Uno, dos y tres. ¿Y qué me queda? Pues un ochenta y cuatro. Un ochenta y cuatro. ¿De acuerdo? Pues ahora borro y continuamos con el paso de complejas a simples. Pues ya lo tengo borrado y comenzamos a ver cómo pasar de una expresión compleja a una simple. Y ya os anticipo qué es lo mismo que hicimos con las expresiones complejas a simples de longitud. Cuando teníamos no sé cuántos kilómetros y no sé cuántos metros, pasarlo todo a metros. Es lo mismo. Vais a ver que es lo mismo. Yo digo que tengo siete kilogramos y veinticinco gramos. Siete kilogramos, veinticinco gramos. Lo tengo que pasar a gramos todo. ¿Vale? Pues veinticinco gramos, ya están pasados a gramos, pero siete kilogramos no. Así que siete kilogramos los tengo que pasar a gramos, que es lo que habíamos visto antes. Antes lo primero era pasar de kilogramos a gramos, que era multiplicar por mil. Para pasar de kilogramos a gramos, multiplico por mil porque doy tres saltitos a la derecha. Y tres saltitos a la derecha es multiplicar. Como son tres saltitos, multiplicar por mil, que son tres ceros. Pues entonces decimos siete por mil más los veinticinco. Igual siete por mil son siete mil, más veinticinco, siete mil veinticinco. Así que siete kilogramos, veinticinco gramos, pasando todo a gramos, nos da un total de siete mil veinticinco gramos. ¿Entendido? Vamos a la siguiente. Siguiente ejemplo. Tenemos cuatro kilogramos y setecientos cincuenta gramos. Todo lo pasamos a gramos. Setecientos cincuenta gramos ya los tenemos. Así que setecientos cincuenta ya no los tenemos que pasar. Cuatro kilogramos no están en gramos, por tanto, solo tenemos que convertir, solo tenemos que pasar los cuatro gramos, los cuatro kilogramos a gramos. Si antes los siete kilogramos para gramos habíamos hecho siete por mil, porque hay que multiplicar para pasar de kilogramos a gramos, pues ahora cuatro kilogramos lo mismo. Cuatro por mil, más setecientos cincuenta. Cuatro por mil, cuatro mil, al cuatro le añadimos tres ceros, pues tenemos cuatro mil, más setecientos cincuenta. ¿De acuerdo? Cuatro mil, setecientos cincuenta gramos. ¿De acuerdo? Cuatro mil, setecientos cincuenta gramos. Hemos pasado los cuatro kilogramos, setecientos cincuenta gramos, todo a la misma unidad, a los gramos. Y antes siete kilogramos, veinticinco gramos, lo hemos pasado todo a gramos. Si os dais cuenta, en el vídeo anterior y en este, cuando tenemos algo así, hay de las... de los dos términos que tenemos, el término de kilogramos y el término de gramos, siempre hay uno que no tocamos. Siempre hay uno que dejamos como está. El otro sí lo tenemos que convertir. Y veis que la conversión no es nada difícil. Vamos a poner un ejemplo a lo mejor que se puede acomplicar un poquito más. Este. Diecinueve kilogramos y tres gramos. Hay que pasarlo a gramos. Gramos ya los tenemos. Tres gramos ya están en la unidad. No hay que tocar nada. Lo que sí tenemos que pasar a gramos es diecinueve kilogramos. Antes hemos pasado siete gramos, es siete kilogramos a gramos, multiplicando por mil. Cuatro kilogramos a gramos, multiplicando también por mil. Pues ahora diecinueve kilogramos. Diecinueve kilogramos. Para pasarlos a gramos, pues también tenemos que multiplicar por mil. Pues diecinueve por mil, más tres. Tres. Diecinueve por mil son diecinueve mil, más tres, que hacen un total de diecinueve mil tres gramos. Diecinueve kilogramos, tres gramos. Gramos los hemos dejado igual, porque ya están en la unidad que necesitamos. Los diecinueve kilogramos todavía no están en la unidad que necesitamos, por tanto, que necesitamos. Por tanto, tenemos que pasarla a gramos. ¿Y cómo es? Pues según hemos visto antes, multiplicar por mil, porque damos tres pasitos hacia la derecha. Diecinueve mil, más tres. Igual a diecinueve mil. Diecinueve por mil, más tres. Diecinueve mil, más tres. Total de diecinueve mil, tres. Veis que no es nada, 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 nada complicado, pero nada. También tenemos aquí lo que es pasar de... Hemos estado pasando ahora de compleja a simple, compleja quiere decir que hay dos o más unidades, ahí hay dos unidades, a una simple, en la que sólo hay una. ¿Vale? Pues ahora voy a borrar y vamos a pasar de una simple a una compleja. ¿Entendido? Pues nada, pues voy a borrar y vais a ver que es más o menos, bueno, más o menos no, es prácticamente igual que lo que hicimos con lo de los centímetros y los milímetros, que habíamos pasado de compleja a simple, pero luego también de simple a compleja. Vamos a ver también unos tres, cuatro ejemplos. 5903 gramos. Lo tenemos que pasar ahora, ahora yo voy a poner, vamos a hacer ejemplos de simple a compleja. ¿Entendido? Antes teníamos compleja a simple, pues ahora simple a compleja. Para pasar de simple a compleja, pues en vez de multiplicar por mil, ahora tenemos que dividir entre mil. Y dividir entre mil es eliminar, tachar tres. Pues tenemos, tachamos una, dos y tres. ¿Y cuál nos queda? El cinco. ¿No? Pues es cinco mil. Hemos eliminado tres. Hemos eliminado tres, ¿no? Y nos ha quedado el cinco. Pues el cinco van a ser kilogramos. Y lo que hemos tachado, no lo voy a tachar, ¿vale? Porque si no se nos queda mal, lo subrayamos y mucho mejor. Cuando hay ceros, tachamos los ceros porque no importan los ceros. Pero los números, el tres, el cero y el nueve, aquí sí nos importan. Entonces, para que no quede muy sucio y mal, pues, lo subrayamos por debajo. Tengo tres, para ver que esos quedan fuera de juego. Y lo que nos importa es este. Así que, el que nos importa es el cinco, que son cinco kilogramos. Y ahora, lo que hemos tachado, van a ser los gramos. Y lo que hemos tachado es novecientos tres gramos. ¿Lo veis? Vamos a por otro ejemplo. Tres mil cuarenta y cinco gramos. Tres mil cuarenta y cinco gramos. Como tenemos que pasar a hacer la de kilogramos, tenemos que dividir entre mil. Entonces, al dividir entre mil, son tres pasos. Es decir, tenemos que eliminar, tenemos que borrar tres. Una, dos y tres. ¿Cuál nos queda sin nada? El tres, ¿no? Pues, tres kilogramos. Y lo que no, y lo que hemos tachado, van a ser los gramos. Pero van a ser cero cuarenta y cinco. El cero ahí no pinta nada. Pues, ponemos cuarenta y cinco gramos. Tres mil cuarenta y cinco gramos son tres kilos cuarenta y cinco gramos. ¿Ha quedado claro? Vamos a por más ejemplos. Eh... Veintisiete mil ocho gramos. Veintisiete mil ocho gramos. Para ver lo de los kilogramos, dividir entre mil, tachar tres. Pues, uno, dos y tres. ¿Qué es lo que nos queda? Veintisiete. Pues, veintisiete kilogramos. ¿Qué es lo que hemos tachado? ¿Qué van a ser los gramos? Ocho, cero y cero. Pero esos dos ceros, pues no valen para nada ahí. Por tanto, el que sí que nos interesa es el ocho. Pues eso van a ser gramos. Ocho gramos. Así que veintisiete mil ocho gramos, van a ser veintisiete kilogramos ocho gramos. Creo que ya lo vais entendiendo. Vamos a poner un último ejemplo y ya finalizaríamos. Último ejemplo que tenemos es cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y un gramos. Pues, tenemos que poner por un lado los kilogramos y por otro lado los gramos como hemos ido haciendo en cada uno de los ejemplos hasta ahora. ¿Entendido? Pues, para pasar de los gramos a los kilogramos, eran dividir tres altitos. Tres altitos eran dividir entre mil, es decir, tachar y eliminar tres. Pues, uno, dos y tres. Nos queda cincuenta y siete. Pues, cincuenta y siete van a ser los kilogramos. Y lo que hemos tachado se van a quedar en los gramos. Así que se quedan en gramos cuatrocientos sesenta y un. El resultado final de pasar cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y un gramos, expresión simple, a la expresión compleja con kilogramos y gramos, va a ser cincuenta y siete kilogramos, cuatrocientos sesenta y un gramos. ¿Ha quedado claro? Hemos hecho cuatro ejemplos. Antes hemos visto de la compleja, que es ésta, a la simple, que es ésta. Y ahora hemos visto, ésta que a lo mejor nos puede resultar más complicada, que hemos visto en cuatro ejemplos, lo hemos visto clarísimamente, de pasar de expresión simple a pasar a una expresión compleja. Pues nada, chicos y chicas, este vídeo ya está acabado con la explicación de pasar gramos a kilogramos, kilogramos a gramos, compleja, simple, simple, compleja, que son de las unidades de peso y de masa. Espero que lo hayáis entendido. Habéis visto que es lo mismo que vimos kilómetros y metros, metros y kilómetros, que no tiene nada, nada de complicado. Esto es comprenderlo y practicarlo. Así que, pues, mientras veis los vídeos, os van a ayudar a ir haciendo los ejercicios. ¿Entendido? Pues nada más. Ya sabéis que, si no lo comprendéis, los podéis ver todas las veces que necesitéis. Para eso están estos vídeos. Y nada más. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!